Habitantes del barrio San Luis denuncian el cierre de paso de sus viviendas con un muro improvisado por parte de una residente del lugar. La señora Virginia Heredia está pues en su posición radical de sellar la calle y que los que viven acá para este sector, en el caso de mi construcción, entonces nos obliga a subir y bajar allá por el cerro porque ella se considera la dueña de la calle también y que va a adelantar construcciones. Los habitantes se dirigieron a planeación con derechos de petición informando lo que está sucediendo y demostrando con cartas catastrales que el sector es una vía pública y tiene paso legal. Una donde está prácticamente legal el paso hacia nuestras propiedades y hay otra que en mi opinión fue adulterada, le colocaron una raya donde seguramente, no sé, no me consta, pero la evidencia habla, modificaron la carta para que la señora tenga motivos, el poder, no sé qué, para decir que ella ya no permite paso por este sector. Ellos se encuentran inconformes por la decisión que se está tomando por parte de la residente de no permitir el paso teniendo enfrentamientos con los residentes. He tenido altercados con esta señora y el esposo mío, recién que ella puso esto, el marido mío venía tomado y el marido de ella desde aquí me lo arrastró hasta el postal aquel y lo deshombró. Después, otro día, la hija de esta señora echó de para atrás en el carro y vio que el marido mío venía, lo tumbó de la cicla y la cicla quedó al lado de la llanta. Como quien dice, tiró a atropellarlo, sí. Más sin embargo, eso hizo el marido mío, que ella le sacó una pistola, dale un cachazo. Al construir el muro no solo afecta a quienes desean ingresar a sus viviendas, también a quienes residen en las otras casas, porque afectaría el corredor de aguas lluvias. Que se cierra, para dónde van a correr las aguas lluvias y me tumbará la casa a mí. Entonces yo no quiero tener problema con la señora, porque no se deja hablar, no está dispuesto al diálogo ni nada, Los habitantes hacen un llamado a las autoridades a hacer presencia y tomar cartas en el asunto para encontrar una solución a la situación que se está presentando.